Y hasta ahorita, de que otros temas hablas, aparte de la religión y de todo lo que hablas descrito, hablas de la política. No, no, jamás. La política no es un tema que me interesa, no es un tema que la entienda, creo que es una especialidad incluso. Aunque cualquier persona te diría que no, que la política, todos estamos involucrados en mayor o menor medida en los procesos políticos, ya sea regionales o nacionales o internacionales incluso. Tienen razón, pero yo he decidido concentrarme en este tema en particular y dejar la política a un lado. Claro. Entonces, ¿votaste en las elecciones pasadas? No, no voté y no tengo IFE tampoco. Nunca he votado. ¿Y eso se debe a qué exactamente? A que no creo que la democracia, como la estamos viviendo, sea la mejor alternativa para el país en el que vivimos. Es decir, la democracia ha traído esperpectos y barbajanes de todo tipo y yo creo que lo estamos viendo ahorita. No quiero hablar del nuevo sexenio porque todavía no empieza. Entonces, no sé cómo va a desarrollarse, pero no tiene muy buenos reviews. Pero el caso es que yo pienso que la democracia debería ser aplicada en el país de una manera muy mesurada. Es decir, que tiene que haber una especie de sabios, de hombres grandes con experiencia, que sean imparciales y que determinen una parte del quehacer político de la nación y que otros asuntos sí se sometan a un proceso democrático propiamente. Claro. Eso de escoger presidente debería ser incluido que todos podamos votar por la figura que va a... No. Podemos votar por la figura que queda ahí, sí, pero la forma en la que esa figura llega a la elección es lo que yo cuestiono. Yo creo que no cualquier persona puede llegar ahí. ¿Por qué? Porque ocurren las cosas que ya estamos viendo ahorita y las consecuencias socioeconómicas de las cuales estamos ahorita padeciendo. Claro. Y con la encuesta que acaba de hacer del aeropuerto de la Ciudad de México, que ya lo quieren cancelar. Bueno. Que hubo 51 casillas en Chiapas y... ¿Qué piensas de todo eso? No creo que la consulta haya sido netamente como para validar el tema en términos técnicos. Porque eso ya sabemos que es ridículo, absurdo e improcedente. Pienso que hay un mecanismo mucho más profundo que tiene que ver con quizá la validación del personaje político. No sé. Hay otras cosas que tenemos que pensar en ella, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto que ya hay muchos políticos que se dicen que son populistas, que son del pueblo, que ya la gente está harta del gobierno como tú estás, como muchos estamos, y que la manera que ellos lo expresan es votando a una persona que es completamente diferente? Pues es que es demagogia. Ellos vienen con una agenda populista y ya sabemos que eso en ciertos ámbitos va a funcionar. Entonces, ahí está el ejemplo de Trump, por ejemplo. Entonces, ellos están focalizándose en un segmento de la población que es vulnerable. Y pues ahí están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!